Hagamos nuestra la cruz de Cristo con nuevo amor, con un verbo, hoy más intenso que nuestra vida sea un lugar donde Él pueda reinar hagamos nuestro hoy su corazón en la alegría, en la tristeza, en lo más hondo del dolor en el amor, en todos nuestros momentos hagamos nuestro hoy su corazón